Le voy a hacer creer a mi novia que me compre un traje igual al de ella, pero en realidad es el mismo, es el de ella, va a ser una bromita Amor ¿Qué? Mira nada más, me compre uno igualito al tuyo, para andar iguales Mira nada más Y dijiste que no te había gustado, copiche Bueno, me lo voy a poner No te vas a poner nada, no te vas a poner nada ¿Cómo que no voy a poner nada? ¿Cómo no? Esas de copiche, no, aquí solo hay una picacho en la casa, dámelo No seas así, podemos ser... Dámelo, dámelo, dámelo A ver, a ver si me queda, ¿dónde me queda? Pues que estás bien puerco, no te va a quedar ¿Por qué estás comprando cosas igual que yo? Pues yo pensé que te iba a gustar que los dos hubiéramos como picachones No me gusta, no me gusta, no seas copiche Y luego lo compraste igualitito, igualitito, no pudiste haber innovado a comprar un color verde Vamos a ser verde si el mono es amarillo ¿Sí? Pues mira lo que hago con tu muñequedor Mira, mira, mira Ya no tienes cuernos La cara ya Adiós ¿Esto es lo que creías que hiciera? ¿Esto es lo que creías que hiciera? ¿Que te rompiera tu picacho? No, pues... Mira Pa' que no te lo vuelvas a poner Y aquí la única picacha Soy yo No tú Animal, orio Y me caes bien gordito Le voy a decir a tu mamá Que estás de copiche Padrón me lo lenga Payaso Padrón me lo lenga Diario Tú caiste en mi propia trampa, mira Lo que le hago al mío Mira Me vale que hagas lo que quieras con tu traje Me vale Rompelo ¿Y dónde está el tuyo? En mi closet A ver, voy y búscalo Voy y búscalo Vale, ¿qué quieres que lo busque? Jorge, no chingues Ese era mío Ay Pues tú lo rompiste Para que veas que no es bueno Mira lo que haces ¿Ves lo que haces? Pues yo no hice Es tu culpa Yo no hice nada Yo no como ni pego los cuernos Tú tuviste la culpa Tú Por ser una avariciosa Ay, ¿cuál avariciosa? ¿Cuál avariciosa? Por ser Todo esto es por tu culpa Y tú me debes uno Me vas a comprar uno Me salió el mil pesos ¿Por qué te voy a comprar uno? Si es tuyo y tú lo rompiste Tú Tú daste cargo de tus cosas Ay, Jorge Te pasaste de la salaneta No, 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 con cosas De estas cosas, eh ¿Qué pasaste de lanza? Yo no hice nada Yo no te he roto nada Nunca te he roto nada ¿Y el Superman qué? Te respeto ¿Y el Superman qué? Te respeto ¿Y el Dragon Ball qué? Ay, Jorge Esos son los actos De tus acciones Te pasaste Consecuencias de tus acciones Te pasaste de lanza La neta, eh Yo no soy tan manchada Ay, señor No, 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 no.